El Maestro Nos demuestra sin igual solicitud Y nos guía por la senda De la ciencia y la virtud Fumilosos, entonemos Nuestra férmida canción Al Maestro a quien debemos Especial veneración En sus actos nos demuestra Sin igual solicitud Y nos guía por la senda De la ciencia y la virtud Y nos guía por la senda